pero que déjate reírte de mí va a joder en mi puta o te re esa cosa dejadme tranquilo bienvenidos a la radio de la 129 cadena 129.3 veo gente de la verdad es de los míos hostia el tanque está aquí donde aprovechará la ocasión y le pedís que si morís que os narra la muerte de hacho soldado veáis en el suelo y permanece inerte enemigo no veo ningún infantería no porque estáis cruzando un puente un puente atascado habéis hecho aquí parkour con el tanque cabrón que no sé ni para dónde me manda no veo nada tío ay tío que putada le he dado al barrote del camión me cago en los hitbots de este puto juego tío o sea un puma a pero el nuestro qué susto manda con el tiro que ha abierto la puta lista de jugadores y el menú de escape tío les tal vez acercarme a la artillería que están pegando peco no tío pero que acaba ya la partida en serio bueno por lo menos me carga la artillería he llegado tarde pero he llegado a 18 segundos de partida no pero es que hice tiene voz de doblador de película yo tengo ahora mismo voz de resacoso de 30 años hostia que se ha dejado el camionito ahí hostia que me muevo las dos rey conjuntos ya verás que risa ve tú déjalo en el hq y yo me voy hacia la adera si pongo lo pie en el hq se queda ahí toda la partida lo que tenemos que salir de garris es por eso no lo hemos capturado deja los pies ahí me voy para la adera y ahora tiro para el siguiente punto y artillería tiro foto vale voy a voy a por la espalda de ellos a ver si encuentro el garris de ataque es que sale un robo pasa que está tan revelado el carrete voy a ver que tarda un huevo 5 minutos ah mierda y disparó una piedra 6 vale voy a hacer la adera porque creo que no tienen garris de ataque sino que hostia les va lo que no está escrito tío les va lo que no está escrito eh y también un puma hostia les va la señaló lo veis si es que los veo por ahí por ahí por ahí donkey escúchame tienen que tener el garris un poco más a coño se está intentando localizar el garris no sale nada tío no sale nada en la foto creo que tengo no sé si decirte que tengo el garris no me ha quedado no lo escucho pero es que veo muchísima gente salir de por aquí apunta al suelo Laura he disparado la forma de ladera ya está en liza cayendo márcame un puma por aquí dile que deflanquea no no he caído para nada a la derecha del suelo Laura y dispara al suelo él le dispara a dios mío tirarlo a salimos donde tiene prisión eh vale dispara otra vez le da en el pie tío ahora sí si se vuelve a activar salgo yo si quieres no 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 gira un poco más para me ha echado un ojo a la artillería vale hostia te han reventado ahí si tío que hacía ahí tío eso es que está cerca de un garris espera espera no hijo de puta tío lo había escuchado andar no veo garris ninguno en el sur es que no veo ni nadie en el punto camión no puma puma holo aunque ha disparado no hay paris tampoco mucha boleta ningún barrioleta o sea alerta no no encontré nadie aparte que acabo de escuchar unas alambradas y eso quiere decir que algún gilipollas mira ahí está el gilipollas no 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 dentro del bunker bueno hey hey tanque 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 nos viene tanque delante tanque delante tanque delante estoy por aquí un puma de mierda ¿que? ah vale que te pasa hay que agarrar el penetrante y aún así explota venga hombre voy a meterme un poco más eh tengo el garrie tengo el garrie marcalo marcalo quitándolo quitándolo fuera no tiene que estar muy lejos si se fuma eh vale cuidado tened gente en 325 por los árboles vale bueno tienen garrie en heal avanza o no avanza o no en tanque para que tanque ah no no vamos para ello avanza la hora vamos por ese tanque vale boom afuera apunta para cuando vuelve estoy buscando un mg que estoy escuchando pero no cohe para infantería para infantería fuera del camino es un puto suicidio muy cerca joder tío se ha metido un tío ahí joder dile a donkey que seguramente si siguen rodeando por el norte tengan más cosas eh porque acaba de venir mi gente de ahí ehmg por el norte del punto tengo aquí tengo tengo aquí tengo aquí tengo aquí vale el cuchillo a la izquierda hay un luch de atrás vale acuchillado vale luch fuera no no pero si te metí un tiro en la cara tío el garrison ahí tío estamos bien ya pero si nos damos la vuelta lo podemos cubrir a lo mejor vale avanza bajo por la derecha vale vale ahora es cuando hay que ver de donde coño sale el fondo es nuestro vale estamos capturando si ves peña avísame para yo más o menos voy a intentar localizar de donde vienen eh perdiendo están reforzando ya eh ya han salido no los veo eh gente 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 al lado del bunker hay gente y date la vuelta mirando para el frente vale coño me he chocado perdón no lo he pegado eh no me lo creo ojo están cerca eh osea lelta lelta que se me va uno por ahí tío que yo no se como le he dado esto no no tu tira tu puta ahí no bueno un chagón vale han muerto que te disparaba buena tío uff que malo soy tío mira aquí la ura voy a subir por aquí a ver que coño hay vale que ahora está pegando tiros al punto eh arriba a la derecha pero nada cogollos cuidado que pasa chau vale que hay de aquí vale que hay de aquí voy contigo voy contigo es que me están disparando eh espérate que tengo gente aquí vale están llegando desde el ataque de hill shhhh hay gente en artillería hacia atrás hacia atrás creo que me ha visto vale para uff no veo nada no veo nada sí por ciento treinta eh me he quedado girada ¿no? que asco da usted mapa para levantar garris loco ahí ahí mal ahí mal ahí mal te vas a meter ahí tengo que tener un pavo como a 5 metros tío vale garría prebot vale tengo artillería cuidado cuidado que os pillamos hostia artillería loco vale sí sí una 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 fuera voy a echar un ojo y en mi posición va un tiger en mi ping porque ha tirado el bombarde ahí si no estamos seguros de que hay un garris ya le he dicho orientativo se la ha jugado demasiado pero bueno cuidado la carga dispara 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 hostia me ha visto el tiger tío hijo de puta hostia voy a salir en el opi sí yo también pero vamos no sé está complicado eh cuidadito eh artillería vacía ya tienen que estar buscando el opi miralo miralo lo veo no te he escuchado o sea yo bueno garris 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 lector hostia sí quitándolo escucha detrás mi hay unos suministros quítalo vale fuera escucha andanos estar apoyando una satchel desde aquí no vemos todo esto que hay bastante infantería no 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 tira tira casi me mata con el truffle me he cargado uno o sea que posiblemente tenga por aquí un opi eh me venía de una dirección rara me viene gente me viene gente me viene gente eh vale estoy protegiendo el garris que acabo de levantarte y que está rojo muerto vale los tengo aquí los tengo aquí los tengo aquí hostia me van a reventar hijo de puta marco un garris en mi punto me está tiroteando salgo ya ya lo escucho hay otro tanque ahí tiene que haber otro tanque eh dame un segundo que lo tengo el tío está muerto 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 vale acá sale sniper bueno márcamelo como garris hostia hay de los barcos me cago en el barco no te preocupes lo veo lo veo todavía lo señalizo vale me hace frío verdad o cosa veo gente en medio no lo se es que el saiyo no está me cago en la puta tío que me pasa hoy con el rifle de flank de franco ah saiyo está allí muerto uno hostia el tigre está hecho mierda el tigre mi hijo de puta lo veo lo veo lo veo muerto no sé a dónde está huyendo este pero creo que le hemos cazado el garris te lo vuelvo a marcar por si puedes señalizarlo eh vale no sé si sigue vivo o no o si era un garris pero aquí había mucha todavía gente muerto estamos siguiendo a un tigre que está revendo que vale era un opi lo he quitado lo he quitado uff hijo de puta tío la mierda de de bug este de los cojones que cuando quitas un opi te aparecen tío te esperamos a ello ¿vale? eso es a la casa tío ni el fox pues salte en b6 ni el fox ni el fox 6 eliminado y un opi ¿vale? mierda muchas gracias tío vale pues voy bajando a acercar eh tendrás que girar eh si perdemos colina tío a derecha ahí os aburre eh si marca a garris marca a garris ahí ahí vamos a colina o donde vamos no te veo el pin loco espera 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 la comandante hijo de puta no eres no tío me ha matado quitándolo osea que iba a quitarlo tío tío como perdés gil me voy a cagar en todo vale es que han puesto aquí los nodos de suministro pero que no estoy mirando solo es que te estoy guiando solo es suministro nos caemos un precipicio vale si ahí delante tuya que no avanza esta mierda con primero ah me ha matado eh hijo de puta que pasa? está ahí pero yo no le puedo disparar porque tengo la tonta vale aquí delante un frontería no creo que le de eso antes le veo la cabeza ¿está dentro del edificio? no está detrás del muro donde te ha matado vale vale voy a parar voy a parar aquí hay un tío nos viene a reparar eh ahí está si quieres si quieres lo escucho lo escucho va otra vez haciendo las matas eh por donde tu has ido están en el punto donde la mataste ay que frío hace coño no entre las piernas le he pegado entre las piernas tío le he pegado dos tiros y no se como estaba tirando en el suelo le he dado entre las piernas tío me he dado entre las piernas tío si lo has visto para ahí seguramente me voy a intentar dar la vuelta para matarme pensando que eres tú eh tú con el camión yo voy a por las nodas que les interese y cuando los quiten los largamos vale nodo fuera y por detrás de la ladera podemos ver algo tía ¿desde dónde? desde mi espalda osea por donde estás tú a ver si lo veo lo escucha muy cerca pero no lo veo tío vale sí lo veo está ahí uuuh es más de uno eh sí 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 he visto al menos dos no pues estaba mirando la ventana donde estaba el pavo y para abrirle está en un edificio vale sí sí está en un edificio en el edificio donde estábamos nosotros ha habido tío desde esa casa seguro la verdad es tú que rapa me va a dar se ha alargado no no el qué dónde ni el garrito tío no lo veo un poquito vale aquí donde yo me tupo vale es la peli izquierda vale te baja uno me lo cargo no está ahí está ahí sube está aquí me ve tío muerto con el pito suelo grande posiblemente tienes un OPI al seguir resto por la carretera eh creo que tienes un OPI por ahí mira otro muerto otro más para arriba coño sí que hay gente aquí joder tío estoy hoy no doy una tío nada ahí se ha subido a los esos dios la artillería de quién es nuestra nuestra tienes que tener un OPI ahí eh míralo 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 el OPI vale sí voy vale alucinaje OPI arriba arriba salió uno muerto buena tengo otro aquí tengo otro aquí nuestra artillería nos va a reventar me cago en dios tío con la artillería tengo un carry márcalo vale salen muchos pues no ¿has abierto fuego? sí espérate que se piden ya ya lo he pensado después de disparar no 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 han salido han salido tres han salido tres ah bueno te cago me que doy lo campeo sí quédate campeándolo es que está tengo que cruzar una llanura tío hostia sí que hay gente loco hay cuatro acabo de ver en el récon dos muertos hostia que susto me has dado tú mate tú mate porque hay más gente eh ya pero ahí lo tiene te cubro te cubro cuidado por tu derecha te van a salir en ahí atrás del muro tío sí claro a tu puta casa imbécil te van a salir en la puta cara tío jajaja venga tres dos bueno vale cosa menos veo suministros eh veo suministros veo suministros sí sí márcame los que voy a por ellos están cayendo ahora mismo no sé si los ven están cayendo en cerca no 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 más o menos por ahí a prox hostia puta vale airhead 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 más o menos a ver déjame que mire haciendo yo estoy mirando camión 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 sí sí camión lo voy a interceptar yo ahora por la carretera de tropas dos vale muertos me han atropellado pero me los he cargado los dos jajaja joder con una con rifle y otra con pipa tenía que haberle tirado al conductor antes pero estaba moviendo un poco y el preferido peor leal ah el airhead era nuestro tío a lo mejor coge el camión eh sí se ha bajado tío qué puta rabia está en el edificio este de enfrente del camión eh vale estoy llegando me he trascado con un puto tronco tío ese ahí me lo he cargado bueno ha salido ahí eh eh vamos a tomar ya ladera vale no pero vi que salía gente además maté dos y salieron dos más estoy mirando por ahí por dónde estás sí vale vale es un tío guerril vale vale bajo para ti vale 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 he visto gente por ahí marca vale por ahí por ahí y se habrá ido más para la izquierda o sea más o menos por ahí eh tengo gente tengo gente yo también escucho pasos por aquí vale uno muerto búscate un punto alto uno muerto estoy jodidísimo eh estoy jodidísimo y ahora yo cuerpo cuerpo hostia wow 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 vale 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 te van a subir te van a subir eh estoy metiendo estoy metiendo debajo de una esta no no me va a dar tiempo a vendarme me han reventado eh me están reventando me va a estar estoy preparado con la pipa para lo que sea me están tirando granadas nos vamos a cruzar con la gente que venga del HQ de arriba bueno no pasa nada lo vamos pidiendo por la espalda lo tengo encima tío lo tengo encima no te ha quedado otra apunta hacia las escaleras me he cargado uno pero me ha pillado otra vale veo uno veo uno muerto uno vehículo vehículo pensado lucho veo otro en el tejado muerto buena hostia hacia tu posición MG fuera vale me acabo de cruzar se ha cruzado el lucho por delante mía y no me ha visto de milagro me está disparando a alguien pero yo creo que te está disparando a ti y me están llegando a mi las balas si 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 me estaban disparando a mi seguro vale hay otro en la casa hostia 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 vale va solo en el lucho acabo de cambiar de ahora está en el cañón vale me están disparando localizalo porfa camión joder camión de suministro intercepto no me da tiempo no no le doy no hostia tío oh se ha atascado se ha atascado se ha atascado con el lucho otro muerto me largo vale veo uno y tirado hostia no tengo munición viene otro camión o algo no es un lucho creo un puma el camión de suministro se ha sorteado el lucho vale tengo gente aquí en la trinchera ahora aquí vamos a ver que tengo aquí mucha gente mira el mapa loco está todo este está todo el bando alemán ahí tenemos que ir a la periferia tengo aquí tengo la puta trinchera delante tío vale no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas esa trinchera está llena eh me he cargado dos o tres ahí uff y como que me he evadido un poco y estaban disparando en mi posición anterior si ya tú que le pongan en nuestro nombre este punto a la virgen que asco un puto rato aquí lo has escuchado si hay gente por aquí cerca una fg cerca no una fg no una stg si lo veo lo veo lo veo muerto hay más gente no no le he dado no le he dado está ahí hay uno eh ostia esa es la trinchera de antes voy a cruzar el rio por aquí cuidado donde te he dicho eh ostia puta donde? desde mi izquierda vale lo veo un car si muerto grande si esto está allí what? al final habrás hecho números no o que? si osea al margen de eso si un muy buena partida como record la verdad esta guay tío la has grabado? si guay tío eh 41 16 joder 309 puntos loco estuctor destruida 6 no no han sido muchas estuctoras destruidas joder de bajas tu y yo que todo el equipo King por ejemplo y que Eibol pero Eibol era la otra record no? no no era infantería ah si? esta muy buena la partida esta bien eh Gracias.